Dos grandes de Alemania se disputan al mediocampista mexicano Edson Álvarez y la cifra que pagarían sería de 800 millones de pesos. Y es que el mediocampista mexicano ha tenido una de las más destacadas actuaciones con el Ajax, por lo que incluso sus días estarían contados con este equipo y ha trascendido que dos conjuntos del fútbol germano estarían peleando por su fichaje. Recordemos que el Machín llegó al Ajax en 2019, justo después de ser la revelación con el Club América y de jugar el Mundial de Rusia 2018 con la selección mexicana. Aunque en un principio le costó adaptarse a la Eredivisie, el mexicano se ha ganado la titularidad y el reconocimiento del público. De acuerdo con el periodista Mike Berbeig, Álvarez está en las agendas del Bayern Múnich y del Borussia Dortmund, conjuntos grandes e históricos de la Bundesliga que ahora mismo están peleando por el título. Se dice que el fichaje de Edson sería prioridad para ambos clubes, por ende el Ajax aceptaría solo ofertas que verdaderamente sean seductoras. El precio de salida del Machín para el Borussia o para el Bayern sería de 40 millones de euros, lo que en pesos equivale a 800 millones. Cabe señalar que el mediocampista surgido de la América ha sonado para equipos no solo de la Bundesliga sino de otras competencias importantes en Europa como la Premier League y la Liga en España. La temporada pasada estuvo cerca de llegar al Chelsea pero el Ajax prefirió conservarlo una temporada más. Hay que decir que su contrato con el cuadro de Ámsterdam termina en julio de 2025. Álvarez ha sido pieza fundamental para el Ajax e incluso suma varios títulos con esta escuadra. Además, es un titular indiscutido y prueba de ello es que en la actual temporada suma casi 3.500 minutos. En total, con el Ajax ha jugado 144 partidos en los que ha metido 13 goles y ha dado seis asistencias, pese a ser un elemento defensivo.